Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vengo a hacerme presente para que sepan por qué los he tenido tan abandonados. De verdad que en esta ocasión ya todo se me salió de las manos. Yo pretendía ausentarme más o menos como por mes y medio. Desafortunadamente esto se alargó y lo peor es que va para largo. Entonces, no crean que he dejado de grabar contenido. He estado grabándoles los vlogs prometidos. De hecho, tengo ya vlogs acumulados desde el mes de julio. Probablemente voy a hacer uno muy largo o voy a hacer varios cortos, pero se los voy a aventar todos para que vayan agarrando el hilo y para que sepan qué es lo que ha estado pasando durante estos últimos dos meses y lo que va a pasar el próximo mes. Les voy a adelantar, miren, como ya les había prometido íbamos a comenzar con vlogs en este canal y así fue. Yo comencé a bloguear y todo. Cuando pretendía subir los vídeos, comencé a editarlos, pero en eso se nos atravesó una construcción, amigos. Estamos construyendo, entonces eso me quitó demasiado tiempo y luego vino de la mano con otras situaciones que tuvimos que prácticamente deshabitar la casa en la que vivimos. Actualmente solamente funcionan dos habitaciones y un baño completo aquí en casa. Ya lo van a poder ver durante los vlogs, pero ha sido muy complicado porque mi computadora que estaba en el lado A la tuve que llevar al lado B. Entonces no me sirve el internet y por esa razón es que no he podido subir los vídeos. El internet que tengo ahorita está muy lento y el internet que tenía de fibra óptica me lo dañaron los albañiles construyendo. Llamé a Telmex, lo vinieron a reparar, pero lo volvieron a dañar. Entonces dije no vamos a estar pagando a cada rato, no vamos a estar llamando tampoco y decidimos esperar a que la obra concluya. Les repito, esto se va a alargar un mes más. El día de hoy, si no me equivoco, es 24 de octubre, lunes. He decidido grabar este vídeo antes de soltarles todos los otros video blogs y reseñas y de todo, todo lo que tengo grabado para que sepan el porqué de la tardanza, porque sé que muchos de los vídeos que ya tengo grabados ya se los había prometido y sin embargo no se los había podido subir. Pero así lo voy a estar haciendo y voy a editar y en mi laptop me voy a ir a mi clínica y allá los voy a subir todos porque ya sí tengo buena señal de internet y es de la manera en que lo voy a hacer para poder hacer fluir este canal y bueno y todos porque en Eritefi tampoco he subido nada y también van a entender los vídeos que voy a estar subiendo en Eritefi quienes me siguen allá, ok? Eritefi no cambia, va a seguir siendo lo mismo que en un inicio, pero necesito primero sacar todos esos vídeos para desahogar mi computadora y entonces sí, otra vez poner manos a la obra con todos los DIY y con todas las peticiones que ustedes amablemente me han pedido. Así que bueno chicos, pues nos estaremos viendo muy pronto, yo creo que el próximo videito va a ser un blog para que estén muy muy pendientes, no olviden suscribirse y también suscribirse en mi otro canal Eritefi y recuerden que ahora ya vamos a estar muy muy seguido. Muchas gracias por su paciencia chicos, nos seguimos viendo, bye!